¿Cómo es de costumbre, Netflix en el mes de Halloween está estrenando material de Spooky? Todo fan del terror sabe lo difícil que es encontrar material bueno en la plataforma, en especial cuando se trata de películas de terror. Por suerte, sus series son mejores y La Maldición de Bly Manor no es la excepción. La segunda temporada de la antología de terror iniciada con La Maldición de Hill House, ya por el año 2018, acaba de estrenarse en Netflix, dirigida por Mike Flanagan. Esta serie es una joya para los fanáticos del terror. Acompáñame a ver este video con un resumen de esta nueva temporada, lo que sí, chicos, va a estar lleno de spoilers. Yo soy Richard y sean bienvenidos a esto que denominamos enfocadísimo. Carmelo, por favor, no tengas miedo, venga para acá, venga, venga, y dele play a la intro. Bueno, para arrancar de una en la Inglaterra de los años 80, y tras la tragia humor de una institutriz, Henry Wingrain contrata a una joven profesora estadounidense para que instruya a sus sobrinos huérfanos quienes viven en Bly Manor, junto al cocinero de la casa, Owen, la jardinera Jamie y la ama de llaves, la señora Cruz. Pero en la mansión no todo es lo que parece, si los oscuros secretos de amor y pérdidas abordan a ser descubiertos. En La Maldición de Bly Manor, Mike Flanagan saca el pie del acelador para adoptar un ritmo mucho más pausado que su predecesora Hill House. El hombre aprendió de su artesanía previa y tal conocimiento se lo traspasó a su equipo que se ve operando a toda capacidad para esta entrega. La serie se toma más tiempo para crear el panorama de la historia, ubicando una a una las piezas que entran en juego, dándole un fondo elaborado incluso a algunos de los personajes secundarios, algo que sin duda es mucho más satisfactorio para amarrar los que están contando. La historia va rotando entre todos los personajes, turnándose episodios para avanzar por separado. Un personaje que aparece 5 minutos en el primer episodio puede ser el protagonista de otro más adelante y así sucesivamente. Todos tienen su tiempo en pantalla. El resultado es una historia llena de sorpresas en que cada detalle importa. Ahora vamos a las diferencias de La Maldición de Bly Manor con su anterior. Una de las principales diferencias con la obra anterior es que esta vez tenemos hasta 7 directores trabajando en los 9 episodios que dura la temporada. En La Maldición de Hill House, Mike Flanagan dirigió la totalidad de la misma. Esto genera una puesta en escena mucho más estandarizada, que no quiere decir que sea negativo. A diferencia de su predecesora, los sustos no son el epicentro de la acción, mucho menos explícitos en esta ocasión. Esto se debe a que, en realidad, el romance tiene mucho más preponderancia y es incluso al estilo gótico inglés. La Maldición de Bly Manor trata sobre una familia que se crea en lugar de una que se desintegra, como lo fue la serie anterior. Esta es quizá la diferencia más notoria entre una y la otra. Y lo verás por ti mismo. Bueno, el guión está ligeramente basado en el libro de Tour of the Screw, de Henry James. Las diferencias son las que en el libro no queda la interrogante de si los fantasmas son reales o son las fantasías de la institutriz, pero en la serie son definitivamente reales. Aparte de eso, todo es bastante similar. Incluso los personajes se llaman igual. La Maldición de Hill House 2, sí, Bly Manor, les recuerda a La Maldición de Hill House, es con justa razón. El director, el cast y la productora son prácticamente los mismos. Al parecer Netflix comenzó algo similar a American Horror Story en cada temporada de una historia completamente distinta bajo la misma línea editorial. Yo no sé, pero ¿estamos viendo el inicio de una saga de Haunting of the? Ojalá que sí, porque las dos a la fecha son súper buenas. No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Dejame en los comentarios. Otro sello del director Mike Fragan es su amor por los easter eggs. Si se fijan en IMBD, hay personajes llamados Soldado o Doctor de la Plaga en casi todos los episodios, pero no los vemos. Es porque durante varias escenas hay fantasmas ocultos en la casa, demostrándonos que, aunque nadie se dé cuenta, siempre están ahí, observándonos. Si quieren verlos, deben tener mucho ojo a la casa de muñecas de Flora, porque da pistas de dónde podrían aparecer. Si en Hill House el camino recorrido era en torno a la crisis familiar y las dificultades del vuelo, en Blind Manor algo de eso hay, pero el foco gira hacia múltiples reacciones tóxicas y cómo esas marcan a los involucrados, además de, claro, asuntos pendientes y las vías para sanar tales heridas, que no siempre resultan en el bienestar de los presentes. El espíritu de la entrega es un horror mucho más minucioso y psicológico, con elementos sobrenaturales, contenidos y trabajados, dejando los sustos de impacto para momentos precisos, sin abusar de ellos, por lo que están mejor ubicados y son más efectivos. Esto habla de una madurez en la propuesta de la serie que sin duda va de la mano con la creación del perfil de los personajes. Los niños aquí son definitivamente sobresalientes. Benjamín Evan Edwards y Emily B. Smith son capaces de sostener escenas completas y complejas en sus hombros, destacándose incluso de sus contrapartes adultas. Si alguien va a tener pesadillas con Blind Manor, aquí tienen a los protagonistas de esos malos sueños, sobre todo gracias a sus cambios de ánimos y repentinos arranques que de un momento a otro mutan en rostros profundamente oscuros y atemorizantes. Lo más espelonante es que ellos temen a lo sobrenatural que los rodea, pero no los desborda, porque los conocen desde un principio y eso es profundamente más aterrador todavía. Que la inocencia esté más en control que la experiencia. El capítulo 8 es tema aparte, chicos. La serie quema cartuchos, naves, enciende la pradera completa para simplemente entregar un gigantesco trabajo que juega tanto con el orden de las cosas, así como también con su paleta cromática. Y definitivamente la belleza trágica de esta historia. El remate de esta pieza le pone la cara a la omnipresente narración de Carla Cuchino con un manejo de voz que al mismo tiempo que se funde con la banda sonora te eriza la piel y te para los pelos. Es tremendo. Flora, el personaje de Amela B. Smith, es uno de los principales motores que mueve la trama de La maldición de Black Menor. The Haunting of the Black Menor puede que no sea una montaña rusa de horrores de remesones, pero tiene una construcción narrativa mucho más enriquecida y contundente para entregar con más mitología y a mayor desarrollo estético. A diferencia de su predecesora, que descansaba confiada en los impactos y sus coincidencias de que aquí hay un horror distinto, más cuidado y delicado, que te retuerce más con ideas desoladoras de lo que te hace saltar en el asiento. Inevitablemente decirlo, es perfectamente espléndida. Yo no sé ustedes, pero a mí me fascinó esta segunda temporada de Antología de Hill House. Dejame plasmado en los comentarios qué te pareció esta serie, esta segunda temporada. Si te gustó, no te gustó, me gustaría saberlo. Acordate de compartirlo, tuitearlo, facebookearlo, instagramearlo y todo lo que tengas que hacer para que le llegue a toda la gente lo más posible y todo lo que ustedes ya saben. Suscribite si sos nuevo, que siempre subo contenido de calidad al canal. Te dejo todos los videos para que te sigas entreteniendo con Enfocadísimo. Les agradezco a todos por todo lo que hacen. Mil gracias. Nos estamos viendo a la próxima, chicos. Chau, chau. Chau.